¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Daniel fue presentado a nuestras oficinas acá en el canal de Televen como el venezolano que resuelve el cubo de Rubik en menor tiempo posible. Se nos habló de 30 segundos. A este momento va un día, 5 minutos, 56 segundos. ¡Suscríbete al canal! Estamos comenzando el programa, Daniel. Yo creo que este es el momento en que tú puedes sincerarte conmigo. ¿Tú alguna vez habías resuelto el c***o cubo? Sí, vale. Varias veces en mi casa. ¿Y por qué en esta ocasión te ha costado tanto? No, normal. ¿Normal? Bien, vamos a estar muy pendientes del trabajo de Daniel. En cualquier momento es probable que lo resuelva. Y bueno, listo, pues. Más nunca lo invitamos al programa y se acabó. ¡Vamos, Daniel! Muy bien, entonces, a ver, ¿dónde quedé yo? Les decía que bienvenido, buenas noches a otra edición de Chatel por Televen. Sí, señor. Solo quiero agregar algo, Daniel. Estás tardando más que la reconstrucción de la torre quemada de Parque Central. Bien, hoy nos visita acá en el programa la espectacular actriz Mercedes Brito. Le pregunté a Mercedes si podía venir con su hermano Alan, pero estaba construyendo una cerca. Ok, los que aplaudieron se pueden quedar, los que no aplaudieron se pueden ir. No, miren, este, pienso una cosa. Yo soy un sujeto muy, muy serio con mi trabajo. Y cuando me enteré de la visita de Mercedes, por supuesto lo primero que hice fue saltar a internet y buscar información sobre Mercedes. Mercedes es una muchacha muy, muy preparada, que vive hace tiempo en Los Ángeles y que ha realizado, bueno, cantidad de cosas. Y además es modelo. Y entonces, buscando información sobre el trabajo de Mercedes, me topé con este video. Y yo quería compartirlo con ustedes porque siento que es importante. Esto está sonando un poco. ¿Molesta esto? ¿Esto le molesta? ¿En sus casas le molesta esto? Ok, entonces no lo hago más. Miren, vamos a ver, fíjense, esta es nuestra mitad de esta noche aquí. Un aplauso para Mercedes, grito. Este video que acaban de ver se quedó grabado en mi corazón. Señores, la fiebre deportiva en nuestro país continúa. Primero la medalla de oro conseguida por Wayne Limardo en las Olimpíadas. Y ahora el pincher venezolano, Félix Hernández. ¡Es la locura! Félix Hernández logró un juego perfecto en el béisbol de Grandes Ligas. Señores, ¡un juego perfecto! ¡Un juego perfecto! ¡Un juego perfecto logró! Miren, yo le voy a confesar algo. Mi cerebro sufre serias lesiones cuando comento noticias deportivas. Simplemente no está acostumbrado a recibir ese tipo de información. Igual le pasa cuando veo a las corbatas que se ponen en el somo caranda. Mi cerebro queda más confundido que Carlos Coste lanzándose en paracaídas. Más confundido que Chuck Norris viendo los teretubis. Más confundido que Aquaman en los veranos de coro. Yo soy malo para los deportes por mi culpa. Digo yo, o sea, por mi conformación genética. Ahora, mi cerebro posee una estructura antideportiva. Es bueno que lo sepan. Para los que no conocen mi cerebro, miren cómo es. La zona azul es casi la mitad de mi cerebro. Esa la dedico yo a crear chistes malos. La zona rosada es la de los chistes buenos. La zona verde, que es como el 35% de mi cerebro, la utilizo yo para pensar en política y Carmona estanga practicando snowboard. La zona amarilla es exclusiva para mis clases de manualidades. Y finalizo el recorrido por mi cerebro con ese punto color morado, ese pequeñito que ven ahí. Esa es la zona adjudicada por mi cerebro para los deportes. ¿Entienden ahora? En cambio, en cambio, si analizamos el cerebro de Carlos Mauricio Ramírez, alias Toma Papá, observamos esto. La zona verde la utiliza para pensar en deportes y la zona amarilla para pensar en mujeres haciendo deporte. Todo el día pensando en deporte, Toma Papá. Eso es lo mismo que le pasa a Lázaro Candal, fíjense. ¿Qué es eso? ¿Cómo van a poner una paella en la cabeza de Lázaro, papadito Candal? ¿Qué abusadores? No, un aplauso para Lázaro. Y para Mercedes Brito, mi invitada de hoy. ¿Otro plazo para Mercedes Brito? ¿Cómo se apaga esto? Fíjense, ahora vamos a ver la cabeza de Pepe Delgado Rivero. ¿Lo quieren? La zona azul, que representa el 36% del cerebro, es utilizada para pensar en boxeo. A Pepe le encanta el boxeo. La zona rosada es para generar frases cargadas de criollismo como papita, manito, Tom. Esa ocupa el 14% y el 50% faltante es representado por esa zona amarilla que están viendo donde podemos observar una gaceta hípica y dudas en cultura general, en historia, en geografía, en matemática, biología y castellano. Sí, en definitiva... En definitiva, el deporte no es lo mío, pero creo que igual tenemos que tocar el tema del juego perfecto de Félix Hernández. Bien, porque es una gran hazaña, es una súper hazaña la del piche brenzolano. Es el primer compatriota en lograrlo. Muchas personas me han preguntado qué significa un juego perfecto. Y yo trato de explicarles que un juego perfecto es más o menos lo mismo que una campaña electoral perfecta. Es, les voy a explicar, es como una campaña electoral respetando las reglas y sin hacer propaganda en momentos no permitidos. ¿Lo ven? Eso va con ustedes, políticos australianos, que no saben hacer campañas políticas perfectas y se la pasan encadenando al pueblo australiano y que para realizar anuncios importantes, cuando en realidad lo que están es haciendo campaña para las elecciones australianas. ¡Malos políticos australianos! ¡Malos! O como se dice en australiano, boing, 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 boing. Yo sé hablar australiano. No le gusta ese pedacito de mi cerebro que sabe hablar australiano. ¡Boing, boing, boing! Bueno, un juego perfecto, a ver, les explico, es como un business miss Venezuela sin misses que se equivoquen respondiendo. Un juego perfecto es como un cupucadivi que se renueva solo, así como el ave fénix. Nace cupucadivi, ¡yay! Muere cupucadivi, ¡oh! Nace cupucadivi, ¡yay! Muere cupucadivi, ¡oh! Un juego perfecto es como una sesión de la Asamblea Nacional sin discusiones y sin chicles pegados debajo de los curules. Eso es perfecto. Ahora, si alguien todavía tiene dudas, un pitcher logra un juego perfecto cuando ningún jugador del equipo contrario logra envasarse. Por lo tanto, ese equipo no conecta hits y mucho menos anota carreras. Usualmente, el final de un juego perfecto pasan semanas para sacar a los invasores que se instalan en las bases por falta de uso. Eso es lo que es un juego perfecto. Ahora, Félix Hernández dominó a todos los bateadores del Tampa Bay. Sí, señor. Hizo lo que le dio la gana con ellos. Hasta utilizó la técnica de... ¡Mira! ¡Mira! ¡A mi Caguán con pelo! ¡Corran! ¡Waz! Y los bateadores iban corriendo por un lado y nos decían... ¡Dónde, dónde, 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 dónde! Los dominó al mejor estilo que utiliza Carla Angola para someter a Kiko y a Roland Carreño. Kiko, Kiko, los lentes. Alcázame los lentes, Kiko. Consígueme los lentes, Kiko. ¡Roland! Porque mi café no tiene azúcar, Roland. ¡Café para mi azúcar, Roland! Un beso a Carla Angola. Me encanta Carla Angola. Me encantan sus comerciales. Me encantan los comerciales de Carla. Yo cada vez que veo un comercial de Carla, cada vez que sale uno, regreso para mi casa con cinco monturas de lentes nuevas. Sí, señor. Ahora, pasando a otras noticias. Miren, el día de ayer, el presidente Hugo Chávez invitó a los sectores burgueses a votar por él. Chávez declaró que su triunfo le garantiza a los ricos que puedan seguir haciendo su vida tranquilamente. Ahora, el presidente no para de advertirnos qué va a suceder en Venezuela si la burguesía toma el poder. Él intuye que acabará con las misiones, intuye que acabará con los beneficios para los jubilados. Vamos a pecular nosotros también, entonces. Vamos a imaginar otras medidas apocalípticas que tomaría la burguesía en caso de llegar al poder en Venezuela. Primero, Miraflores no se llamaría Miraflores, sino Look at Flowers. Look at Flowers. Los próceres, también camarilla de nombre, serían rebautizados como The Men with the Fancy Military Uniformes. Segundo, los trajes de los ministros serían diseñados por Giovanni Scutaro. Claro. Ahora, tengo entendido que hoy día los trajes de los ministros los diseña Giovanni Scutaro. O sea, que eso no cambiaría. Ahora, en cambio, las ministras y funcionarias públicas serían vestidas por Mayela Camacho y Carolina Herrera. Cosa que también creo que es así hoy día. En fin. Tercero, la cesta básica incluiría un iPhone, una Meru y una Miss Dependencias Federales. Esa sí es una cesta básica completa. Claro. Sobre todo por las Miss Dependencias Federales. Cuarto, el metro de Caracas tendría primera clase. En esa sección del metro, todos los pasajeros tendrían derecho a una omelette y a un collar de perlas. Quinto, la carrera de medicina volvería a durar seis años. ¿Qué tal? Seis años otra vez. Basta de carreras de tres meses. No, seis años, señores. Con semestre, exámenes y todo el paquete completo. Sexto, abrirían centros electorales en las playas para evitar la abstención. Así los ninis no tendrían excusa para no votar. Habría centros electorales en todas las playas e incluso ubicarían un centro electoral encima del Tolón Fashion Mall. Se crearían las siguientes misiones. Misión, mi mansión digna. Habíamos quedado... Douglas. No, espera, espera, espera. Habíamos quedado que no iban a poner la foto de mi casa. No, vale, no, no. Mi vida, mi vida, mi vida personal es personal. Por cierto, creo que deja abierta la ventana del quinto cuarto de huéspedes. Eso es petare donde están todas las mansiones. Ok. Esta misión se encargaría de dignificar todas esas mansiones empobrecidas que no tienen piscina, techada, climatizada, ni cancha de tenis. Otra, mi... ¿Con esta? Ah, claro. La misión mi huevo favergé. Ya es hora de que cada venezolano tenga su huevo favergé. Si le gustaba alzar, bueno, por algo era. Mi huevo favergé es como es como un chinazo de zar. Eso es lo que es. Se crearía el Ministerio de Buenos Modales cuya ministra sería Titina Pencini, claro. Titina Pencini, por supuesto. Ahí aprenderíamos cómo comportarnos en la alta sociedad. Ese ministerio se encargaría de eliminar costumbres como limpiarse la boca con el mantel, comer helado del pote y usar pantaletas con faralados. Muy feo, muy feo. Pantaletas con faralados. No, 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 no. Son muchísimas las medidas que probablemente tomaría la burguesía de llegar al poder. Algunas buenas, otras no tanto. Yo realmente pienso mucho en la burguesía, en los cambios sociales que se han dado en el país, en las variantes económicas, pero en lo que realmente pienso, en lo que mi mente se encuentra enfocada desde hace varios días es en Giga Pudin. Siempre lo cortan, siempre lo cortan, siempre lo cortan. ¡Golera, golera, 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 golera! Sigo, en otras noticias, las hermanas Kardashian lanzaron una línea de lentes chic, así mismo como escuchan, lentes chic. La colección está inspirada en las hermanas Kim, Kearney y Khloe Kardashian o como las llaman Jordano, las K-Kardashan. Perdón, o como diría Jordano, peperdón. Bueno, lo que poca gente sabe es que estos lentes cambian la visión por completo del mundo, es decir, lo kardiashean. Fíjense. Ajá, ahí también, ¿no? Así se ve, ok, así se ve a través de los lentes, mira, así, a través de los lentes de la Kardashian. Sí, señor, la modelo también es generada por los lentes. Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Esto es lo que se ve en la realidad. Y así se ve con los lentes Kardashian. Lo que hace la tecnología, ¿verdad? Vemos un último, ¿verdad? Un último, un último ejemplo. Así se ve la realidad y así se ve luego de ponerse los lentes Kardashian. Muchas gracias. Estos lentes son lo mejor que le ha pasado al mundo occidental. Mejoran todo lo que vemos. De hecho, son tan chic que deberían formar parte del nuevo atuendo de los ministros. Digo yo, de llegar la burguesía al gobierno, claro. Ok, bien. ¿Cómo vas tú? Bien. Como el elefante. Lento, pero aplastante. Ya llevas un día 21 minutos 55 segundos. Adiós. Hoy tenemos un gran programa. Me visita la bella y talentosa actriz venezolana Mercedes Brito. Ya estamos de vuelta con más de Chaten por Televent. sin hablar, sin hablar, sin decirte que esta noche Mercedes Brito es nuestra invitada acá en el programa bien un aplauso por favor para Les Varela y José Rafael Guzmán un placer que bien que tanto más que me permiten solamente un segundo claro si como no Daniel como va eso bien va bien ya creo que es pa' para aquellos que recién sintonizan Daniel Daniel Bailer es venezolano desde el programa de ayer en la noche está intentando resolver el cubo de Rubik la promesa de su manager fue que podría ser en 30 segundos y ya va un día 25 minutos y 56 segundos bien caliente caliente la comida chocolate para que come un rato descansa un rato come chocolate bien miren volviendo al tema del pitcher venezolano Félix Hernández Félix Hernández mi juego perfecto miren pichón este juego perfecto ahora yo tengo un temor y quería compartirlo con ustedes esta noche mi temor es el siguiente el juego perfecto consiste en que Félix no permitió que nadie nadie absolutamente nadie le bateara el que mejor bateó bateó un foul una cosa por el estilo nadie se envasó entonces cuál es mi temor a ver si ustedes lo entienden y lo comparten yo creo que de ahora en adelante más nadie va a querer jugar con Félix más nadie va a querer jugar con Félix porque quién va a querer jugar con una persona que lanza así de rápido así de bien o sea y aparte del juego es que la gente se envase que tal que yo te pincho que tal que au que aquello que lo otro que si corre no quién va a querer voy más allá si el juego de ayer de Félix Hernández fue perfecto eso significa que el que no sea perfecto el resto de los juegos son imperfectos piénsenlo qué tal ustedes cómo están hola Luis todo bien al fin podemos hablar qué bueno qué chévere qué tal todo todo mira fíjate hoy me fui a sacar la cédula pasé casi 6 horas en la cola y vi Giga Pudín y todo está perfecto ¿habrá que sí? sí la magia del Giga Pudín se ha convertido en el trending topic sideral no de hecho me aprendí toda la letra esa parte es increíble la habilidad ¿qué significa eso que acabas de decir? no sé que es divino el Giga Pudín no sé qué significa está en japonés dilo nuevo para ver mira pues sí ha sido una locura el Giga Pudín me encanta sí mira ¿te acuerdas de un comercial que estaban pasando aquí hace un tiempo que eran como dos tipos que llegaban como en unas camionetas uno del pasado y uno del futuro que se encontraban como en una carretera así como por Río Chico entonces el tipo era como que yo me acuerdo que era como que mira que yo vengo el futuro que tenemos una fábrica ah que vamos a vender la fábrica sí o no no te lo voy a decir no pero dime que viene el futuro dime que viene el futuro no te lo puedo ¿te valoró una moneda? no no se puede decir no se puede decir no se puede decir ah porque es una indirecta sí me acuerdo sí me acuerdo sí me acuerdo sí lo estaban dando lo estaban dando hasta hace poco más o menos como eso claro la invitación de ustedes es bastante paupérrima pero bueno la hicimos en micro igual pero hicimos hicimos esto en micro ah no puede ser ¿con el comercial de televisión? sí vamos a verlo allá con el comercial de televisión así Amén. ¿Qué mal me veo? Todo gordo y como rubio y mugriento y afeminado. Sí, es que... En dos semanas vas a tener un accidente y vas a quedar así. ¿Qué? ¿Y entonces qué hago con la fábrica? ¿La vendo o no la vendo? No te puedo ayudar en eso, pero lo podemos dejar al azar. Ok. Tranquilo, todo va a estar bien. ¿Pero nunca elegimos cara o sella? Ah, ok. Ok. ¿Tú qué eliges? Cara. Cara. ¿Entonces? Cara. Ah, ¿pero qué? ¿Vendo o no vendo la fábrica? O sea, bueno, tampoco elegimos. Ok. Entonces, cara, no vendo. Sella, ve. Cara. Entonces no vendo. Todo va a estar bien. Mira. Mejor vende, que es una moneda que tiene dos caras. ¿Por qué hiciste eso? Para darte esperanza, pues, llegué casi en bicicleta y ni siquiera vas a tener carro en el futuro. ¿Pero tú vendiste la fábrica? Sí. Pero por eso es que no tienes dinero, porque no invertiste en el futuro. Ah, pero la pasé divino gastándome toda esa plata. ¿Qué tan divino? Salimos con una amiga de Venezuela. ¿Y qué tal? No, una locura. ¿Entonces qué vendo? Ahora vale, vende esa p*** y vamos a tripear. ¡Ey! ¿Tendrás dos palos ahí que te presto? Hay solamente una cosa que me perturba de esta producción, que por cierto, maravillosa, un aplauso para Altair Castro. Claro, claro. Altair y Henry Cuecas. Henry Cuecas, gracias. Muy bien, muy buen trabajo, maravilloso trabajo. Claro, esto, hay una cosita, una particularidad que yo quiero subrayar de esta producción. Y ustedes dirán, siempre la estás buscando, siempre, pues sí, lo siento tanto. Ustedes habrán notado, yo no sé si puedo ver un estilo, o sea, una imagen del momento, la parte de atrás de la nuca de José Rafael. ¿Es posible? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira el rabito ese que tienes ahí en la nuca! ¡El rabito! Tengo, no lo van a ver. Oye, y de repente decir, no sé, no sé si es mucho pedir. O sea, tu contrato no te obliga a hacer esto. Un día cortamos ese rabito y lo ponemos en subasta a través del Twitter. ¿Lo hacemos? Por supuesto. Ok, está hecho. Pero yo sería un honor, aquí tengo, si alguien puede, una toma acá, tengo para develarlo. Ahí está el rabito. ¡Buen buen trabajo! Len Valera, José Rafael Guzmán, ya estamos de vuelta con nuestra invitada de hoy. Mercedes Brito Cancha Tempor. ¡Tenem! ¡Buen buen trabajo! Bien, el próximo voto con más de Chaten por Televen. Mi invitada de esta noche es coprotagonista de una película del género comedia que se estrena el próximo 24 de agosto en toda Venezuela. La película se llama Solo en Casa. Vamos a recibir acá en el estudio a Mercedes Brito. ¡Buen buen trabajo! ¡Buen buen trabajo! ¡Buen buen trabajo! ¡Buen buen trabajo! ¡En serio! ¡Bienvenida! ¿Cómo estás tú? ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tú tan rubia! ¡Sí! ¡El sol! ¡El sol! ¿Lleva tiempo así rubia? ¡Fui a la playa! ¿En serio? Sí. ¿Estás suciando? Le eché un poquito de limón. Un toque de limón. Un salpicadito. Salpicadito. Estás bien rubia, te digo. Mira, esas imágenes que estabas mostrando al principio del programa, ¿dónde fueron? ¿De qué trataba eso? Eso fue un video que hicimos para Warner Music hace un tiempito atrás. Y se hicieron una serie de videos y ellos como que lo asignaban a sus artistas. Creo que eso era para Lu. ¡Ah! Para el grupo mexicano Lu. Sí. A mí me encanta Lu. Ya me gusta más. Mira. ¿Hace cuánto tiempo te fuiste a Los Ángeles? La primera vez me fui en el 2003 a estudiar. A estudiar actuación. Ajá. Y desde entonces pues voy y vengo. ¿Y qué tal te fue con las clases de actuación? Bueno, eh... ¿Es realmente así lo que el actor espera, las expectativas, una cosa...? Bueno, yo tenía en mente otra cosa y después me di cuenta que habían que entregarle mucho más. Ajá. Yo hice cuatro años de estudios antes de realizar mi primera audición allá. Porque me di cuenta que... ¿Dónde? ¿Acá en Venezuela? Allá en... Allá mismo. ¿Te fuiste preparando allá? Sí. Durante cuatro años. ¡Qué bárbara! ¿Y cuál fue la primera audición que hiciste? Te puedo decir la primera película que hice. ¿Cuál fue la primera? Amor Verdadero. Amor Verdadero. Sí, es una película independiente que eran tres historias paralelas. Ajá. En mi historia, mi personaje Mónica se estaba divorciando y... ¿Drama? Sí, muy dramática. ¿Muchas lágrimas? Muy... ¿Llora con facilidad tú? Sí, todo el tiempo. ¿Llora? No. ¿Eres llorona? No. ¿Tú no tienes pinta de llorar? No, no. Mira, pero es que a mí me cuesta mucho llorar, de verdad. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, ahí lo más seguro es que grite y arme una pataleta, pero no lloro. Ah, ¿qué? Me cuesta tanto llorar. De hecho, lloro pero en un especial en Intantar de alguna vez, donde estuve durante todo el programa tratando de llorar y nunca lloré, nunca lloré. Me cuesta mucho. ¿Por qué? Tienes sentimiento reprimido. No, no lo sé. Yo creo que en lugar de llorar, sudo. De sudo. La dificultad que tengo para llorar. Pero es una manera de llorar. ¿Verdad que sí? Sí, claro. A través de los poros. Porque llora todo el cuerpo. Mira, ¿y qué tal Los Ángeles? Los Ángeles es como la gente lo imagina. Cada quien se encuentra un autista. ¿Eso es así? Pues sí, es verdad, sí. Bueno, tampoco es que todo el tiempo, pero sí me ha pasado de repente que vas a tomarte un café a las 12 de la noche y está, qué sé si, Michael Keaton. Ajá. Una cosa así. De carro a carro me encontré a Keanu Reeves. Imagínate. Ah, claro. Casi chocamos. Ajá. Pero bien, no sé. Bueno, pero ya, eso es una aventura. Digo, para el que vive en Los Ángeles ya sé. Sí, claro, es súper divertido. ¿Llegas a acostumbrarte a vivir así? ¿Sabes qué me falta? Sí me falta algo que hay aquí. Ajá. Yo llego aquí y todo el mundo dice, ay, estás en el exterior, qué chévere y tal. Pero sí, me hace falta mi tierra. ¿Qué es lo que más extrañas de acá? La familia. Ajá. La familia, la comida, esa, ese yo no sé qué. Ajá, ese tráfico. ¿Cómo es el tráfico de Los Ángeles? Bueno, no extraño el tráfico de Caracas, te lo digo, no. Ajá. Pero, pero, a ver, el tráfico de Los Ángeles, a mi manera de ver, yo creo que es un tráfico que es inmenso porque es una ciudad muy, muy grande, pero camina. 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 El tráfico nuestro es una ciudad más pequeña y es un estacionamiento. A toda hora. Sí. ¿No? Hay ciertas horas y hay vías alternas y uno puede bandearse ahí, pero aquí es donde te metas a toda hora, no. ¿Cómo aprovechas tú el momento del tráfico en tu carro? ¿Qué haces? ¿Qué hago? No sé. ¿Solamente escuchas radio? No oigo radio. ¿Te relajas? O sea, no lo aprovechas otra cosa. Trato de escuchar el live. Pues no puedes hacer mucho porque así no te multan. Entonces. La verdad que sí. Bueno, pero hoy día muchas cosas son manos libres. Este comentario no aplica para Elvis Crespo. A mí me ha envuelto a ríe. Mentira. Bueno, yo voy a complementar este comentario con la siguiente. No sé de qué estoy hablando. Yo tampoco escuché. Así cuando me llamé, me dije, pues, ¿qué te voy a hablar de esto qué? Entonces yo le digo, ¿tú no escuchaste? Después que dije que no sabía de qué estaba hablando. Mira. Ahora, ¿y qué tienes tú de Venezuela allá en tu casa, por ejemplo? ¿Tienes algunos artículos? Harina pan. Harina pan. Sí, consigo harina pan. ¿Pero venden harina pan allá? Sí. Baratísimo. No diga dónde, no diga dónde. No diga dónde. Baratísima, además. Te lo juro. Y preparas arepas y todas tus cosas. Claro que sí. Bueno, cachapa no me sabe igual. Ajá. Pero hoy día las venden como de plástico. Que las puedes, dama, las abres y las pones ahí. Sí, no, esa broma no. Y vienen como una cosita así. Le metes los dos en el pie y una chancleta. Sí. Realmente acarruosa. Sí. Me falta el queso. Allá venden queso fresco. Pero no es lo mismo. ¿Verdad que ese queso es rarísimo? No vale. Uno siempre que se muda a los Estados Unidos te dicen, bueno, lo más parecido que vas a encontrar al queso de Mano o al queso Guayanés es este queso que preparan en República Dominicana que no sé qué historia y no tiene nada que leer. ¿De qué me estás hablando? ¿Verdad? No, 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 no sabe a nada. Y entonces terminas por, bueno, ¿vives sola allá o con gente o...? No, no, yo tengo mi media laranja. Ajá, y vienen juntos allá. Sí. ¿Y él cocina? ¿O tú cocinas? ¿Cocina los dos? Él cocina mejor que yo. ¿Él cocina mejor que tú? Sí. Ah, bueno, porque es fuerte. Me dice, ay, mi amor, no te quedo muy bien, pero igual me lo va a comer. ¡Qué horror! Y yo, ve que sí me quiere. Mira, Mercedes, tú estudiaste Derecho. Sí, soy abogado. Ok. He egresado de la Universidad de Santa María. ¿Y qué fue lo que te invitó a estudiar Derecho? ¿Por qué? Mi papá me lo sugirió fuertemente. ¿Derecho? ¿Así mismo? Uy, pero Derecho no es una carrera fácil. No, no es nada fácil, pero no me interesó nunca. ¿Y pero la sacaste en su tiempo y todo? Sí, claro. ¿Bueno estudiante? Bueno, me fui un año a trabajar a Milano. Le dije a mi papá, voy dos meses. Y lo fui extendiendo, lo fui extendiendo, y después me dijo, bueno, yo no te quiero presionar, pero ya yo te inscribí en la universidad. Y yo, bueno... Pero, espera un momento, ¿te fuiste a Milano a trabajar qué? ¿En modelaje? Como modelaje, porque yo me inicié como modelo. Ok. ¿Y qué tal Milano? Hace un tiempito. Milano es una ciudad chévere para vivir. Oye, bueno, no sé si habrá cambiado, pero en ese momento fue duro. ¿Por qué? Fue duro. No sé, los italianos... Yo me tardé como seis meses en adaptarme, pero los italianos, tú ves que estaba sufriendo con el idioma y hablaba en inglés o español y no te responden. Te respondían en italiano. Yo aprendí en dos semanas a hablar italiano. Ah, y terminaste aprendiendo. Ajá. Claro, porque además me tocaba. Ok. Y el mundo muy competido, ¿no? El mundo de modelaje allá. ¿Por qué hay tantas venezolanas que les va tan bien en Italia? Porque son bellas. Claro, pero también las italianas son bellas, ¿no? Bueno, no sé. Porque tienen algo exótico para los italianos, las mujeres venezolanas. No sé. No sé. Yo tengo la respuesta en mi tableta. Bueno, en fin. Ajá. Y entonces estuviste dos años allá. Un año. Un año. Un año. Me regresé, terminé la carrera. Y estudiaste derecho. Sí. ¿Y alguna vez ejerciste algo? ¿O demandaste a alguien, defendiste a alguien, sacaste a alguien de la prisión? Bueno, no sé si puedo echarle el cuento. Pero sí, estuve seis meses en el Tribunal Supremo de Justicia. Ajá. Y le dije a mi papá, ¿viste por qué no quería estudiar derecho? Y me fui. ¿Por qué? Porque no te gustó el tener que ir para allá y el caso que estabas trabajando. ¿Era un caso importante? Sí. Sí, sí, sí. Pero como que no... Pero eras como abogada o eras... ¿Qué es lo que hay? ¿El que no es el abogado principal? ¿Están los que ayudan? Bueno, en ese momento estaba haciendo las pasantías. Ajá. Y entonces me ofrecieron... ¿El escribiente? ¿Qué es un escribiente? El que escribe. ¿Es el que escribe? Pero no, en los términos legales no hay algo que llaman escribiente. Mira que yo tengo un máster en eso. Ajá. No, no, pero no me gustó, no me gustó para nada. No, es que nunca fue mi... Yo siempre estuve clara en lo que quería hacer. Ajá. Le entregué el título a mi papi y me fui. ¿Y él quedó contento con que fueras a dedicarte a la actuación? Digamos que sí. Ajá. Ah, ok. No, sí, siempre me lo apoyan, toda la familia. Sí. Sí. Mira, esto... ¿Y qué tipo de personaje te gusta interpretar? La película de la que vamos a hablar más adelante es comedia. Es comedia. Era en Los Ángeles y sí, sí, te quita mucho, te consume mucho, sí. Sí. Pero me gusta, me gusta el reto. Ajá. Lo que pasa es que era muy mala, las tipas eran muy malas. ¿Con el drama? Sí. Ajá. Te va mejorando comedia. ¿Qué tipo de cosas te hacen reír a ti? Porque hacer reír es difícil. No, yo soy fácil, yo tengo un buen sentido. ¿Ah, sí? Fácil. ¿Qué tipo de cosas, de series, de televisión, qué tipo de películas? Bueno, mi serie favorita son las chicas doradas, The Golden Girls. No puede ser. Oye, ¿pero qué canales tienes tú en tu apartamento en Los Ángeles? Esa serie es de como de los años 50. Me sé, me sé todos los capítulos, sé lo que viene ahora. Las Golden Girls. Sí, sí, amo a esas actrices, para mí son una de las mejores comediantes. Qué bien. Las cuatro. Bueno, ya vamos a hablar de la película. La película se llama Solo en Casa. Mercedes Brito está noche acá con nosotros. Y se está en Portugal. Se te rompió, Daniel. No importa. Ah, ¿tienes otro? Sí. Ok. Estamos de vuelta con más de Chaten por Televen. También, Daniel, Bailer, Bailer. Daniel ya lleva hasta el momento, son un día, 46 minutos. Y dos cubos. 26 segundos y aún no logra completar el cubo de Río. Continuamos con mi invitada esta noche, ella es Mercedes Brito. ¡Bravo! Mercedes. Mercedes. ¿Has intentado alguna vez con eso? ¿Con el cubo? Sí, sí. ¿Y cómo te ha ido? Creo que no me tardé tanto. ¿Lo hiciste completo? Creo que sí. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno, la próxima vez te llamamos a ti. Emma, Maka. Me entiendo. Mira, cuéntame de la película. ¿La estrenan el 24 de agosto? Sí, el 24 de agosto se estrena solo en casa, protagonizado por Guillermo Canache. Yo interpreto a su esposa. Es una comedia. A través de este género, pues, tratamos de recordar que tenemos que valorar lo que tenemos al lado. Yo creo que por la confianza que uno tiene con la propia familia, que digamos la cochina confianza o la asquerosa confianza, uno hace lo que le da la gana. Y ¿por qué será que con la gente de afuera uno es mejor a veces? Claro, claro. Entonces, también aquello de que uno aquí se come la luz y cuando en otro país entonces respeta el semáforo. Sí, 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 rarísimo. Entonces, María, que es mi personaje, le tiene paciencia, se lo aguanta, pero porque ella ve a través de esas cortinas de humo y ella lo ama. Ajá. De su esencia, que eso es también, ese es el rol de la pareja. Claro. Porque no porque te casaste todo es una maravilla, porque te fuiste, al contrario. No, para los buenos y para los malos. Sí. Claro. Y ya tú habías trabajado con Canache anteriormente. Sí, en el Gato Tuerto. En el Gato Tuerto. Pero la pareja era totalmente distinta a esta dinámica. Porque en el Gato Tuerto, él era gay. Él era gay, su personaje. El personaje, ajá. Y mi personaje era una linfómana sexual y siempre lo atacaba y él no hallaba como sacudírsela, sutilmente sin decirle. Qué buena, ¿no? El Gato Tuerto. Oye, hay que reponerla. Yo no sé si alguien de programación me está viendo, pero hay que reponer el Gato Tuerto. Mira, y tu relación con Canache, pues, es de mucha confianza. Claro. Claro, claro. Y él es un sujeto muy divertido. Ya tú sabes. Claro, por supuesto. ¿Y quién más está en el reparto? Valena González, interpreta a mi hermano. A mi hermano. A tu hermana. A mi hermana. Para continuar en esa cantidad de personajes complejos. Sí, porque ella es muy buena actriz, hasta puede ser de hermano. Le contó que le saliera el bigote, pero sí, le salió. Pero sí, a punta de método. De charro, claro. Juan Carlos Núñez, que es nuestro hijo. Y bueno, hay una serie de cameos a lo largo de toda la película. Fedra López tiene un personaje buenísimo. Ella es la jefa de Canache. Ah, bella, Fedra. Sí. Lilio Naitis también está. Lilio Naitis, Andrea Matis, Jessica Grau, Victoria Lanz. ¿Y fue filmada aquí en Caracas? Fue filmada aquí en Caracas. En exteriores y todo. ¿Qué tal se comporta el caraqueño cuando nota que hay unas cámaras y se está filmando algo? O sea, esta es una ciudad, claro, volviendo al tema de Los Ángeles. En Los Ángeles estamos considerando que a cada rato esté pasando algo que tenga que ver con la industria del cine. Pero aquí en Caracas, ¿cómo se retoma el caraqueño? Bueno, a mí me da mucha risa porque estábamos promocionando Último Cuerpo, por la última película de Carlos Malavé el año pasado y estábamos tomándonos una fotito en grupo, creo que fue en un centro comercial la firma de autógrafo. Y la señora ve que están tomando la foto y ella pasa por el medio. Y nosotros hay que, ok, no solo conforme con eso vuelve a pasar. Digo, señora, callé una vez, pero dos. Ya, es que, pero como que no se da cuenta ella. Claro. Ok, estamos tomando. Bueno, ahí es donde Caracas tiene un poquito de Nueva York también. Que Nueva York es una ciudad así como que todo el mundo va a su ritmo y no importa lo que esté pasando y bla. Bueno, está bien. ¿Y qué lugares de Caracas vamos a ver en la película? Bueno, en Cine Nacional, en tu cine familiar. No, 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 pero ¿qué lugares de la ciudad? Vamos a ver. Ok. Este, ok. ¿Dónde filmaron? Yo filmé dentro de nuestra supuesta casa. Hicimos un pequeño exterior de aeropuerto. Bueno, todo se desarrolla realmente dentro de la casa, dentro de la oficina de Canache, son todas locaciones. Y el colegio del Niñito. ¿Y ya viste la película? No la he visto. ¿La vas a ver el día de estreno? Sí. ¿Vas a ver hasta ese día? ¿No te da como nervio? No me dejan verla. No puede ser. No me dejan verla. ¿Quién es el director? Manuel Pifano. Manuel Pifano. Esta es su ópera prima. Pero lo que vimos durante el rodaje, o sea, los diarios y todo esto, yo no tengo duda de que vaya a seguir. ¿Te reíste? Sí. ¿Tú te ríes contigo misma? O sea, ¿ves tus escenas y te da risa? Pero eso no puede ser una forma de autocrítica. También el humor tiene su parte autocrítica, claro. Lo sé. Es raro ver solo lo mismo. Es raro. Sí. ¿Y soportas la prueba? Pero si tú lo sientes cómico, pues ya lo dejo así. Y, ah, bueno, por ejemplo, ¿y si el director te pide otra escena y tú sabes que esa quedó buena la hace? Claro, hay que hacer lo que el director pida. Aunque tú tengas la confianza, no, vale, pero si esto quedó perfecto, yo tengo la seguridad de que esto quedó bien. Pasa, pasa, pero a lo mejor no queda bien, a lo mejor uno lo ve y realmente es lo que te dice el director. ¿Y soportas la prueba de entrar a una sala de cine y sentarte con la gente a ver la película donde apareces tú? Bueno. O sea, estás sentada ahí, esperando, mira, aquí, aquí, mira, mi amor, aquí viene una parte donde todo el mundo se va a reír, ya tú vas a ver. Bueno, vamos asustados. Ajá. Bueno, no puede pasar. Esperemos que no, no, con Cana de Ches. No, no, todo va a funcionar muy bien. Con Cana de Ches no, no. Y con todos ustedes, claro. No, no, no. Pero tiene que dar un poco de nervios. Claro, da muchísimo nervios. Ajá. Todo, todo da nervios. Da nervios antes de una escena, antes de venir para acá, o sea. Y la diferencia entre trabajar en una telenovela y hacer una película, para ti como actriz, o sea, ¿cómo se siente al llegar a tu casa? ¿Cómo es el final del día? Digo, por la cantidad de días que conllevan la grabación de una telenovela y el tiempo y lo difícil que es también filmar una película por el aparataje, el andamiaje, la iluminación que es completamente distinta. Sí. ¿Cómo asumes los dos procesos que son tan distintos? Sí, bueno, el ritmo de la telenovela es mucho más rápido, son muchas más escenas, o sea, por eso es que uno prepara el personaje desde un principio y ya, bueno, te adaptas a cualquier cambio, o sea, te pueden dar la escena ahí mismo. Para mí en particular, el cine tiene mucho más magia. Hay cosas que se dan que no te las esperas. Es un proceso creativo mucho más profundo para mí. Para mí. Y suceden cosas en escena que uno no se espera. ¿Y qué es lo que permite que eso sea así? La fotografía, la ambientación, a lo mejor... La musicalización... Sí, 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 sí. Todos esos elementos, la fotografía, la luz, todas estas cosas. Hay un proceso de preparación que uno tiene, las lecturas de mesa, los ensayos, todo este tipo de cosas. Hay actores que les va mejor con la televisión, no sé, pero para mí me apasiona más el cine. Yo supongo que también las lecturas de mesa, que son esas cosas donde están los artistas previos a la filmación, pasan el texto y está el director y ahí también tienen que aparecer escenas nuevas o cambios a la misma escena. No, por supuesto, el guión es solamente una guía. O sea, si uno está en plena filmación y esto no funciona, pues se descarta lo que está en papel. Y sí, por lo menos el guión fue reescrito por Guillermo Canache. Él le metió mucha mano a Solo en casa. Y esas cosas funcionaron porque Guillermo tiene la comedia lista. Claro, claro, la tiene muy mordida. Sí. Entonces, pero sí, todas estas preparaciones previas son esenciales. ¿Y entre una película y otra que estás haciendo? ¿Abandonaste la carrera del modelaje? No, no sé. ¿Cuándo sale? Sí, todavía hago comerciales y fotos y cosas de esas. Pero yo vengo del modelaje y formo parte de mi carrera. Pero, bueno, siempre estoy... ¿Tienes manager allá en Los Ángeles? Sí, sí. ¿Y esos managers, no sé si a ti te pasa, pero hay veces que tú se das cuenta y entras a la página de un manager y tienen como a 35 artistas distintos? ¿Y cómo tienes tú la seguridad de que ese manager se está dedicando realmente a que tu carrera despegue o le vaya mejor? Es un riesgo. Es como una, ¿no? Sí, es un riesgo. Claro, uno tampoco puede dejarle todo al manager. O sea, uno hace las cosas por su cuenta y tú trabajas con él y tampoco todo lo va a decidir el manager. Porque es la carrera de uno. Tú estás un tiempo con el manager, no te funciona, pues tienes que cambiar. Afortunadamente los que tengo ahora, pues son sumamente dedicados. Muy bien. Así que me siento contento. Mucho éxito con la película. Gracias. Un abrazo grande a Eric. Claro que sí. A la ciudad de Los Ángeles. Y, bueno, estaremos pendientes el 24... 24 de agosto. La película se llama... Solo en Casa. Un beso, Mercedes. Mercedes Brito. Ya estamos de vuelta con más. De Chatén. Bien, estamos de vuelta con más de Chatén. Por acá, por... Mira, Daniel, pon eso, pon eso, pon eso. Ponlo aquí, ponlo en la mesa, ponlo en la mesa. Déjalo ahí. Déjalo en la mesa. Tú de verdad, tú crees que puedas completar el cubo... Que ya el programa de hoy no hay tiempo. Tú crees que puedas... Ahorita, en ese programa... Nosotros vamos a hacer... Te propongo lo mismo que ayer. Nosotros terminamos, apagamos las luces del estudio. Tú quedas acá. Ok, hoy se nos pasó mandarte comida. Mañana te mandamos comida. Es más, aquí queda un poco más de chocolate. Rindieron en la noche. Y entonces nosotros apagamos las luces. Tú quedas acá. Y mañana, en el programa de mañana, continuamos. A mediados que termines durante el día. Entonces nos llamas y nosotros lo grabamos para ponerlo al aire. ¿Sí? Ok, un aplauso para Daniel. Bien, llegamos a la última parte del programa para presentar las noticias de mañana. Dame cena. Ok. La noticia de hoy fue... Abrió un espalzo retardante para crear un cortafuego y controlar el incendio forestal en el chato. La noticia de mañana será... Militante del Partido Comunista se alegra al ver polvo rojo en el cielo estadounidense. La noticia de hoy fue... La reina de Pop, Madonna, cumplió 54 años. La noticia de mañana será... Madonas del pasado felicitan a la Madonna del presente. Toma agua. Dame, dame, dame. Ahí está, boy. Bueno. La noticia de hoy fue... Gobierno de Rafael Correa concede asilo diplomático al fundador de Wikileaks, Julian Assange. La noticia de mañana será... Reino Unido niega salvoconducto y le da a Correa... Le da Correa a Julian Assange. Amigos, muchas gracias por acompañarnos durante esta visión de septiembre. Mañana tendremos como invitado al periodista Roland Carreño acá en el programa. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!